aula móvil es una sala de clases o un taller un laboratorio de clases itinerante lleva la tecnología y lleva al profesor a lo largo de todo el país acercando la tecnología y el conocimiento justamente a las zonas más rurales donde generalmente no está presente lo que allí lleva el desafío la educación justamente tiene que ver con el desarrollo principalmente de la capacidad crítica de los estudiantes gracias a la ayuda de la fundación arturo era raza valcorrea pues se ha logrado el objetivo fundamental que es formar y educar y